Yeah, 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 hoy me ven con un OVNIS bastante elegante, ¿no? O sea, con un collar, un reloj de 50 mil dólares, ¿saben por qué? Estoy fashion porque el día de hoy buscaremos novia, pero no en la vida real, buscaremos novia en el GTA V Online. Pienso que decían que nunca iba a servir para nada. Sí, mis amigos, el día de hoy jugaré por primera vez GTA V Online, a ver qué tal me va. Porque Papietson es el más tonto para los juegos, Papietson es el más fail para cualquier videojuego. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Así que tú, sí, tú, si quieres más videos de GTA V Online, deja tu like ahora mismo. Oye, 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 cuidado, he visto que no dejaste tu like, no me hagas avisar a Trevor. Yo aviso a Trevor y Trevor ya sabes que te hace desaparecer de este mundo, así que deja tu like ahora mismo, brother. A mí no me hablas así. A ver, mis amigos, ahí va ingresando alguien. Cuidado, cuidado, este soy yo. No lo sé, es mi primera vez que estoy jugando GTA V Online. Vamos a ver, que me dice presione para editar personaje. Presione Enter. Ah, o sea, voy a crear primero mi personaje. No me lo puedo creer. Ahí estamos, mira, mira, aquí tiene mi collarcito. A ver, vamos a tratar de hacerlo lo más parecido a mí, o sea, lo más feo posible. A ver, sexo, obviamente yo soy... Ay, 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 femenino no está nada mal, pero yo soy hombre, masculino. Orígenes, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en origen? Mamá. Ah, para que se parezca más a nosotros, ¿no? O sea, vamos a buscar, a ver, mi madre se parece más a ese señor. Se parece más a mi madre, mi papá se parece más... Eh, ¿a quién se parece más a mi padre? A ver, a ver, a ver, a ver. Se parece más, mi padre, mi padre, hay que buscar a mi padre. Es que no sé, son puro feos y mi padre es el más hermoso del mundo. Este muchacho me llena de orgullo. Lo dejaré ahí, ¿ok? En semejanza me voy a parecer más, un poco más a mi madre. Y, pues, en color de piel, no sé, es que estoy muy moreno, no quiero ser tan morena. Pero a ver, vamos a ver, eso es después. Facciones, ¿qué son las facciones? Ah, ojos, estándar. ¿Cómo son mis ojos? ¿Pequeños? ¿Grandes? No. Estándar, ¿no? Nariz. Tengo la nariz un poco larga, pequeña. Estándar, igualmente. Perfil de la nariz. Eh, hundida. Yo soy todo estándar, o sea, labios. Labios gruesos. Creo que si son un poco más gruesos, está muy bien. En apariencia, vamos a ver, a ver, pelo corto, ¿no? Ay, ay, ay. Hísper, no, no, no. Vamos a ver. Madre mía, qué hermosos pelos hay. Ese me encanta, ¿eh? Este se parece un poco más a mi estilo. Este creo que se parece más a mi estilo. Cejas normales. Eh, arregladas. No, yo no tengo cejas arregladas. Yo tengo cejas. Cejas normales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, arqueadas, difuminadas, equilibradas, modernas. Oye, tantos, tantos tipos de cejas. ¿En serio? ¿En serio tantos tipos de cejas? Ya, el mío, el mío que sea más ahí naturales. Ya, bello facial. Rasurado. Es que yo, yo, yo no tengo ni barbas. Serás enano, serás lampiño. Pero esos huevos no son de niño. Manchas en la piel. Sí, sí, sí. Yo tengo manchitos en la piel. Granitos. Ay, mira, mira. Oye, está como para describirme a mí mismo. Está como para describirme a mí mismo. A ver, a ver. Eh, tan, tan, ahí. Ahí. Más, más, más a papietos. A ver, granitos por ahí. No, tampoco. Oye, oye, oye. Ahí, ahí. Ese. Ese soy yo. Ese soy yo, señores. Arrugas. Yo tengo arrugas. Arrugas. No, todavía. Estoy joven, señores. Eh, complexión. No sé qué es eso. Lunares y pecas. Creo que no. Daños en la piel. Eh, no. Ahí lo veo bien. Vámonos ahora a vestimenta, señores. Vestimenta. Estilo callejero. Ay, 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 ay. Mamita mía. Mamita mía. Quiero ahora mismo tu like. Si veo en este video más de 25 mil likes, me he visto igual que este tipo. Así con corbata, traje, camisa, zapatos. O sea, muy, pero muy elegante. Si veo más de 25 mil likes. Fiestero. No tanto. Yo soy yo. Soy más playero. Está bien mi estilo. Elegante. No tanto. Deportivo. Es igual. Me gusta ese estilo excéntrico. No soy tanto excéntrico. Casual. Soy más casual también. Callejero. Este es el estilo para papietos. Este es mi estilo. Pero por hoy quiero ser llamativo, ¿ok? Porque quiero impresionar. Ya saben, ¿no? Que el día de hoy vamos a buscar novia. Así que con este uniforme elegante, pues, yo creo que lo lograremos. Vámonos ahora a esto que dice sombrero. Ay, ay, ay. Ese es mi estilo. Con gorra. A ver, vamos a ver más gorritas. Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Gorra hacia atrás como yo. Perfecto, señores. Lentes. No uso lentes, pero no caería nada mal unos lencitos. No, a ver, a ver. Vamos a ver. Es que no, no soy de usar lentes. No soy de usar lentes, así que quitamos los lentes. ¿Cómo quito ahora? ¿Cómo quito los lentes? No puedo quitar lentes, amigos. ¿Qué hago? Piensa, mi chaco, piensa. Ahí está. Logré quitar los lentes. Ahora vamos a vernos estadísticas. ¿Esto qué es? ¿Qué son las estadísticas? Ah, resistencia. Tiro, fuerza. Creo que esto ya no puedo modificar. ¿O puedo modificar? Creo que no. Sí, de momento. Ya no se puede modificar. Así que, de momento, de momento, yo creo que está todo muy bien. Nombre del personaje me pide. A ver, vamos a poner Papi Edson. Papi Edson. Perfecto. Ahí está, señores. Mi personaje del GTA V online. Creo que ha sido acusado por la policía, ¿no? No sé muy bien, pero a ver, se parece a mí. Aunque el pelo no tiene el color. Ay, mira. Soy como un prisionero, señores. La policía me detuvo en el GTA V. Tratero. Alerta. ¿Quieres omitir el tutorial del GTA V online? No. No quiero omitirlo porque no sé nada. Bueno, 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 mis amigos. Aquí estamos con el tutorial del GTA V. Chécate nada más estas carreras. Ya, de verdad, yo quiero unas carreras de Mega Rampla en GTA V online. Así que ya vamos a ver cómo hacerlo. Mientras, miren esos autos deportivos. ¿Qué coches deportivos, señores? Ahí creo que esto es en Los Ángeles, ¿no? Si no me equivoco, el GTA V se juega en Los Ángeles. Pero miren nada más qué hermosura de lugar. Y ahí nos dan la bienvenida al GTA V online. Grand Theft Auto Online, señores. Ahí está nuestro mecánico. Vamos a ver qué hacemos. Ahí nos indican que puedes almacenar tu colección de coches y motos en los... No sé qué decía. Desafía a otros en tenis, golf u otras actividades. O sea, ¿puedo jugar tenis? ¿Puedo jugar tenis? No sabía eso, cracks. No sabía, amigos. O sea, eso está muy, pero muy bien. Ahí estoy yo. Mira, mira nada más. Soy nuevo en la ciudad, ¿no? Imagino que sí. Chequense nada más cómo miro la ciudad. Estoy en mi jet privado. Bueno, ni tan privado. Ahí me dice que al aumentar mis RP subiré de nivel. O sea, esto desbloqueará nuevas armas, equipos y habilidades. O sea, que tengo... ¡Ese es Lamar! Amigos, Lamar. ¡What the fuck! No me lo puedo creer. Este juego también me dicen que es por niveles. O sea, mientras más juegue, más armas se van a desbloquear. Voy a subir de nivel, etc. A ver, ahí estoy hablando con Lamar. Oye, no sabía que este crack era mi amigo aquí en el online igual. Porque yo jugué en el modo historia, donde yo era Franklin. Jugué con Lamar. También estaba ahí Lester. Estaba Trevor y Michael. Varios jugadores. Y ahora a ver, ¿qué veis? ¿El Lamar? Mi primera arma. Bienvenido a Los Santos. Es imposible de rastrear. Muy bien. ¿Quién es tu compañero? Lamar, obviamente. Amigos, no. ¡Qué épica bienvenida me están dando en el GTA V online! De verdad que estoy muy contento. No me digan. A ver, aquí es como una introducción, ¿no? El mejor mecánico de la ciudad, sin duda. Me está indicando dónde es el mejor mecánico. Simeon es el mejor estafador de la zona. O sea, me está... Lamar me está enseñando todo de la ciudad. Lamar tiene todos los contactos. Mira nada más. Qué hermosura Los Ángeles, ¿eh? Aunque da mucho miedito. A ver, ahí me está indicando que... Si no consigo algo, tengo que llamar a no sé quién. Podrías apostar algo, me dice, en casa de apuestas. O sea, en Los Ángeles se puede hacer todo. Bueno, 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 bueno. Llegamos, señores. Sí, es justo aquí, me dice. Ahí me está hablando. A ver, a ver. Lo primero que quiero hacer es bajarle el tono a la música. Porque si no, el copre me va a molestar. Aunque ya. Se bajó el tono a la música. Muy bien. ¿Y qué va a decir Lama? La Lama. ¿Qué está hablando? Lama. Lama, señores. Carrera, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que hago? Ya. Empiezo en online. Empiezo en online, señores. Y ahí mi amigo Lama se va. Y... No, ese no es Lama. Este es otro. Es un taxista. Y a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda con él? Me dice que estamos esperando otros jugadores. Amigos, esto se está poniendo de picardo. ¿Le puedo robar ese coche o no? Ah, por cierto. Estaba siendo sarcástico. Si no me equivoco, Este es mi vehículo, amigos. Vehículo hacia... Ay, mira, puedo cambiar de vehículos. Un Premier. Quiero un Premier color. Color rojo. Me encanta el rojo. Celebración. ¿Cómo? ¿Cómo celebración? O sea, ¿de qué? Dedo, rock. Ah, al estilo rock. Perfecto. Perfecto. Confirmamos. Y a ver, ¿qué onda con nuestro nuevo coche? Creo que estamos esperando más jugadores, ¿no? Porque este online se juega con más jugadores. Y creo que ya vamos a empezar. Atentos. Vamos. Creo que ya empezamos. Victoria cero. Derrota cero. Jugador. Papietson-bajos 69. No está nada mal. Bueno, 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 mis amigos. Ay, ay, ay. Nuestra primera carrera, señores. Yo quería buscar novia en el GTA V online. Pero aquí se viene mi primera carrera. Ok. Ahí me marca el mapa. Tres, dos, uno y... ¡Vámonos! Primera carrera que tengo con Lamar. ¡Atención! ¡Madre mía! Esto va a estar muy difícil. Pero... Pero Lamar es muy rápido. Tenemos que pasar por esto. Vale, 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 vale. Le ganamos, le ganamos. Muy bien. Muy bien, señores. Le ganamos, le ganamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí me dice presiona Z para qué. Presiona Z para qué. No entiendo para qué. Pero de momento estamos ganando a Lamar. ¡Ay, mamita mía! ¡Ay, mamita mía! ¡Ay, mamita mía! Vamos, vamos, vamos. ¡Uf! ¡Uf, señores! F para qué. Es que no entiendo. Me dice que presionen no sé qué cosas. Pero no me da mucho miedo. Esta carrera la ganamos. Esta carrera la... ¡No! 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 ¡Me pasó Lamar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Por favor, Papi Edson. No te dejes ganar, Papi Edson. Que esta primera carrera la ganamos. Esta primera carrera la ganamos. ¡Ay, puedo bajar el... La música! Yo podía bajar la música. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Radio apagada. Muy bien. Ahora sí estoy más tranquilo. Ahora sí, señores. Bien. Volvemos a pasar. Estoy en el top número uno. Vamos. ¿A dónde vas? Me dice. A ganarte, Pecausa. A ganarte. Esta carrera es de Papi Edson. Vamos. Excelente. Se puede. Se puede, cracks. Se puede. Queda poco tiempo. Estoy siendo líder. Estoy siendo líder y eso me gusta. Eso me prende. Eso me prende. Eso. Mamita mía. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Lamar me va a ganar. Cuidado que Lamar está por mí detrás. Señores. Vamos, por favor. ¡Vamos! Sé que lo podemos lograr. Sé que puedo lograrlo. Chequense la parte de abajo. El récord mundial es en 10 segundos. O sea que era Toretto el que estaba jugando el GTA V Online. No, no, no. No quiero chocar. Muy bien. Le voy ganando, le voy ganando. Todo bien. De momento todo bien. Esta carrera en el GTA V Online la gano. Mi primera carrera en GTA V Online. Y mi primera carrera es con Lamar. Un crack. Un tipo que conoce muy bien la ciudad. Mamita mía. Ya pues. No quiero, no quiero música. ¿Por qué me sigue poniendo música? A ver, a ver. Ahí está. Es que me sigue poniendo. ¡Ay! No quiero chocar a nadie. No quiero chocar a nadie. ¿Sigo corriendo? ¿Qué tanto es la carrera? ¿Hay que correr todos los ángeles o cómo es la cosa? ¿O estamos viajando? ¡Ah! No. No me lo creo. ¿Y el otro por qué se está yendo? ¡Ah! Se estaba pasando. Igual él. Lamar igual se estaba pasando, señores. ¡No! 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 ¡Me ganó en la última! ¡Me ganó en la última, amigos! ¡No me lo creo! ¡Estaba cerca de ganarle! ¡Estaba muy cerca de ganarle! ¡No me lo creo! Pero bueno, al menos me dejaron dinero. Más de 2.000 dólares. JP de 12. RP de más de 1.000. Creo que sí. No sé muy bien. Y bueno. Lamar el ganador, señores. Que ahí lo celebra muy entusiasmado. Y bueno, Papietson perdió. Pobre cosita fea. Bueno, mis amigos. Ahí nos encontramos otra vez con Lamar. Estamos en alguna parte de la ciudad de Los Ángeles. Y a ver, Lamar no sé con quién está hablando. Pero siempre dice malas palabras. A ver, ahí está Papietson. Oye, nunca me escuché hablar a mí. No sé cómo hablo. Di algo, di algo, Papietson. Vamos, Papietson. Habla. Solo habla Lamar. Que a ver si mi voz se parece a la mía. Y sigue hablando Lamar. Oye, no sé. No me da muy buena espina el Lamar. Ok, me dicen que tengo que animar la economía del mercado libre. Tengo que conseguir dinero, creo. Va a enviarme dirección de mi amigo G. No sé quién es. Ese es mi amigo. Dice, cuidaremos de ti. Muy bien. Cuidarán de mí. Eso me tranquiliza. Ahí, Papietson se sube a su vehículo. ¿Y dónde voy? Ve al encuentro. Ok, ok, amigos. Ahí, como pueden ver en el mapa, me dice que vaya al encuentro. No sé qué encuentro, pero vamos a darle. Estamos en el GTA V online, señores. Estoy a un kilómetro y medio. Pues vamos a darle. Me encuentro ya cerca del lugar, señores. Cerca del encuentro. Vamos a ver a qué estamos yendo ahí. Y, cuidado, cuidado, cuidado. Es perfecto. Recoge la droga. Tengo que bajar y recoger la droga. De este tipo. Y estoy con mi arma. Tranquilo, tranquilo, brother. No, brother. Brother, yo no quiero nada. Brother. Me están disparando. Madre mía. Madre mía. Está por este lado la droga. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Guarda tu arma, guarda tu arma, guarda tu arma. Exacto, exacto. Ve tranquilito. Perfecto, perfecto. ¿Y dónde es el de la droga? Se está escapando. Corre, 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 Papietson. Ojalá tengamos más resistencia. Es el tipo. ¿Tengo que matarlo al tipo? ¿Tengo que matarlo o no? A ver, a ver. Sube, sube, sube. No, no puedo subir. Y se va a escapar. Y se escapó. Primera misión fallida, señores. Se escapó el tipo que nos tenía que dar la droga. Aunque creo que lo vamos a agarrar. Creo que si robamos a este coche. ¿Sí? Sí, podemos robarlo. Vamos. Creo que al tipo lo vamos a agarrar. Levántate, levántate, mamá huevo. Vamos a agarrarle al tipo, señores. Y ahora por aquí, ¿cómo salgo? No puedo saltar. O sea, difícil. El tipo se nos escapó. El tipo se nos fue. ¿Qué difícil va a ser? ¿Qué? No, es que no me lo creo. Tenemos que saltar como de lugar. De verdad, Papietson es el más tonto. Porque no puedo hacer nada bien. A ver, a ver, a ver. Aquí voy a quitar el auto a un brother. Y vámonos. En busca de la merca, señores. En busca de ya saben qué. En busca de lo que nos encanta. Bueno, no. Nos encanta la adrenalina. No estoy hablando de otra cosa. Cuidado, cuidado. Que estén mal pensando aquí, chicos. Chicos, en el mapa veo que ya está cerca. Y aquí está, aquí está. Ese es el tipo. Ese es el tipo. ¿Cómo puedo matarlo? ¿Lo puedo matar? Creo que sí. Creo que sí lo puedo. Lo puedo matar, lo puedo matar. Vamos a acercarnos. Y ya viene policía, si no me equivoco. No sé si viene policía. Pero está peligroso. Tenemos que recoger la droga de este tipo. Y ahora sí. Ahora sí, brother. Ahora sí. No, 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 no. Se está yendo, se está yendo, se está yendo. Se está yendo. Vamos, vamos, por favor. Mi auto ya está destrozado. Si no recogemos esta droga, pues no vamos a poder cumplir bien la misión. Y ahora sí. Mira, mira, mira. El tipo cómo se quiere ir. Lo disparamos. No, pero... El tipo es muy buen conductor. El tipo es muy buen conductor, señores. ¿Cómo me esquiva? Difícil que lo atrape. No mames, güey. A ver, vamos a intentar dispararle. Mira, mira, mira cómo me esquiva. Es que me esquiva muy bien. Vamos, vamos, vamos. Dispara, dispara, dispara. Hazle coger, papietzo. Bien. Listo. Y el tipo sigue avanzando. Mamita mía. Qué persecución más difícil. Este es un reto imposible del GT5 Online. Listo. Listo. Listo, 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 listo. Sin salida. Sin salida. Pero. What the fuck? What the fuck? Listo. Listo, 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 listo. Vamos, lo logramos. Uy, me chocaron. ¿Qué les pasa? No me choquen, porfa, brothers. Chocamos la droga. En ese auto está la droga. Muy bien. Y para asegurarnos que no se viva. Para asegurarnos, ¿no? Para asegurarnos, para asegurarnos. Y, y. Ahora, muy bien. Listo, señores. Listo. Pero, ¿por qué sigue marcado ahí atrás? Ah, o sea, él está agarrando la droga. Porque sigo marcado ahí con el tipo. ¿Cómo recojo? Ya recogí. Pero el tipo sigue ahí. O sea, no entiendo, brothers. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El tipo sigue aquí marcado. A ver si nos vamos. Ya te, el, el, el puntito verde medio que me. Es que mira. El punto verde se queda. Tengo que bajarme. No entiendo qué hacer. A ver, a ver, a ver. Tengo que ir aquí. El tipo, si no me equivoco, es. El tipo. ¿Qué tengo que hacer con el tipo? ¿Cómo le alzo? ¿Cómo le alzo al tipo? Oye, brother. La droga. ¿Cómo le hago, brother? No sé cómo hacerlo. De verdad que no sé. ¿Y ahora? ¿Qué hago, brother? ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! A ver, tengo que llamar a alguien. No sé. Es que no sé. No sé a quién llamar. No veo nada más en el mapa, señores. Otros jugadores. Y ahí está la droga. Es que ya estoy. Ya estoy en la droga. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer, señores? Recoge la... De verdad que no entiendo. De verdad que no entiendo. Ya no están. Por favor. ¡Ah! Ya vi, ya vi, ya vi. La droga está. Ya, 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 ya. Ya lo vi, ya lo vi. No, no me choques, no me choques, no me choques. Aquí está la droga. Ahí. ¡Listo! ¡Al fin! Ahora me subo en su auto de este brother. Y me tengo que ir a... Ya saben dónde, ¿no? A... No sé. Tengo que irme... Lleva la droga al departamento de Gerald. Ok. Vamos a llevarlo ahora mismo. De verdad. Muchos dirán, Papietson es el más tonto para los videojuegos. Pues ahí tienen la razón. Porque soy el más tonto. Tienes toda la maldita razón. Ya estamos por un barrio peligroso. Llevando la droga, pues, a Gerald. Dice por ahí. No sé quién sea Gerald, pero lo vamos a conocer ahora mismo. ¿Y es su garaje? Sí, es su garaje, ¿no? A ver, a ver. ¿Dónde está Gerald? Aquí está, aquí está, aquí está. Muy bien. Era por la parte de atrás. Nos bajamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está Gerald? Listo. Ahí está, señores. Traigo compañía, dice Lamar. Lamar ya me esperaba ahí. Ahí está la droga. Uf. Él es Gerald. Debe ser un tipo muy pesado. Un tipo al que tengo que tener mucho miedo. Mamita mía. Su relación irá mejorando. Enséñale tu show, bla, 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 bla. Dale el paquete. Ahí está el paquete. Le damos a un narco mero, mero. Me da mucho dinero. No hace falta que lo cuentes. Si consigues algo interesante, mándalo conmigo. Órale. Sí, es un tipo muy, pero muy mafioso. Muy, muy adinerado. Parece que vives en la calle. Me dice, ¿cómo que? Si está bien mi uniforme. Tienes que mejorar tu imagen. Ah, a él se refiere que, Lamar se refiere a que tengo que ser más como ellos. Más con flow, más con pinta de, con más estilo, ¿no? Y bueno, quiero mi comisión, le dice. Ahí Lamar va a ingresar. Y bueno, amigos. La primera misión del GTA V Online. Súper adivina cuánto hemos ganado. 500 dólares. Bueno, mis amigos. Quiero que en comentarios me dejen las sugerencias para jugar GTA V Online. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Denme consejos, por favor. Díganme qué es lo que no tengo que hacer. Porque yo, papietson, haré caso a lo que ustedes digan en comentarios. El día de hoy teníamos que buscar novia, pero nos salió una carrera épica. Luego, pues, una misión con droga, etc. Pero el próximo capítulo, sí, el próximo capítulo del GTA V Online. Buscamos una novia, ya que esto se juega con jugadores de todo el mundo. Así que vamos a buscar una novia y a ver si la encontramos. Conmigo será hasta un próximo video del GTA V. Así que nos vemos, cracks. Pórtense muy bien y hagan todas sus tareitas. Chao. Zona el balón con mis versos y apuntas a la escuadra, haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto con esto que saco.